Música Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Diariero por la mañana, ilustra botas de tarde Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Música A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla Que la vida por el centro me pone la zancadilla A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla Mi barquito de ilusión rema contra la corriente Y con el hilo del alma...